Bueno, videojuegos, y esto sí es verdad que se programa así, ¿vale? Esto no es mentira. El lenguaje es distinto porque es el de Unity, es C++, pero esto sí se programa así. Vamos a ver, un personaje tiene un nombre, un nivel y una salud. Típico. Yo le he dicho que me ponga algo más, una propiedad que se pueda cambiar y que sea numérica, ¿vale? Porque tiene nombre y eso. Ahí ya tú le puedes agregar lo que tú quieras. Ahí ya tú... es cosa tuya. Yo ya... En Málaga, sí hay un máster de videojuego, ¿vale? Que cuando yo iba, daban clase por la tarde y estaba el tío dando clase con el... con la interfaz del Unity enseñando a hacer videojuego. Y yo me quedaba afuera así. Yo quiero. Pero no, no... No. Dice... Definir... Habilidad especial... Self. Dos puntos. Raise... Eso es generar un error. Not implemented error. Este método se implementa en la subclase. O sea, tú no puedes definir una superclase... Un superhéroe con una habilidad especial. Primero tienes que hacer un tipo de superhéroe y luego le tienes que poner habilidad especial. Este método es supertípico que es mostrar toda la información de un objeto, ¿vale? Que es un poquito largo y farragoso, pero bueno. Return... Uy... Esto no... Así... F... Nombre... Dos puntos... Self... Estoy probando, ¿vale? A ver cómo va esto. Me he equivocado. Las comillas no iban ahí. Nivel dos puntos. Nivel... Profe, no me vayas a decir ahora, profe, córrelo, que no lo voy a correr. Lo único que estoy poniendo son los campos que tiene, ¿vale? Para que me lo devuelva. Venga. Cambiar salud. Pues si hay un ataque, yo tengo un método, cambiar salud, que si pierde, le resta lo que sea o le suma lo que sea. En este caso le da un valor. Yo le pondría sumar o restar, perder o ganar. Si es ganar, le sumo salud y si es perder, le resta salud. Uy... Le cambio a la salud. Venga. Estos métodos son de la clase padre. Es decir, la habilidad espacial no la puedo definir. Eh, perdón, sí, está mal. Gracias. ¿Es lo que me estaba diciendo, Rubén? ¿Que esto va para acá? Ahora. Tipo de personaje típico en un juego. Guerrero. Y aquí sí defino la habilidad especial, ¿vale? ¿Qué habilidad especial tiene un guerrero? ¿Cómo? Cerf punto nombre. Te pega... Te pega con... Atención a lo que voy a poner, ¿eh? Te pega con... ser punto nivel por 10 de daño ¿por qué he puesto printf? ah, porque creo que estoy en c++ y luego, ¿qué más personajes hay? aquí este me ha dicho mago, que también es muy típico y el mago no te pega, ¿qué te hace un mago? ya sé a ver, lo voy a repetir, ¿vale? dile un voz alta ¿qué te hace un mago? la junta no me paga bastante para aguantar esto te hace un exiso que te congela esto está muy chulo, durante ser punto nivel segundos, hostia que chulo eso, ¿no? claro, cuanto más nivel más tiempo te congela y ahora esto es la prueba lo hago en lista lo hago normal me voy a poner ¿cómo le llamo al mago? ¿cómo le llamo al mago? mago 1 igual a no, mago no, espérate eso ya vienen definidos o sea, lo de mostrar info y cambiar salud vienen del padre no hay que definirlo esa es la utilidad que tiene la edad que ya eso eso vale para todo perder punto, ganar punto lo hacen todos lo que define a cada uno es la habilidad especial y eso lo define en la subclase guerrero 1 igual a guerrer ya no sé lo que he borrado guerrero el guerrero se va a llamar venga, un nombre de un guerrero Conan si no sabéis quién es Conan irse de mi clase ¿cómo? no, ahora no luego o mándame un correo no mago ¿cómo se llama el mago? vamos a ponerle Merlin porque Gandalf es demasiado Merlin tiene un nivel de 10 y una salud de 120 ¿vale? print eso ya a mí me dejáis a mí no me discutáis que soy el profesor hombre hombre Dios el que tiene un rol de nivel está con el jefe un tema de vida él también estaba para la foto no que para sí, sí aunque tenía otro nivel de que es que venga a ver venga a ver a ver a ver lo que hace esto yo no sé lo que va a hacer venga tengo a Conan nivel 5 salud 100 imprime la información y luego usa el método propio del del guerrero para decir Conan te pega con 50 de daño fijaros que tenía 50 ah era por 10 era el nivel por 10 entonces 5 por 10 50 y Merlin que tiene nivel 10 salud 120 Merlin te hace un hechizo que te congela durante 10 segundos ¿vale? bueno eso ya tú ahora tú cambia las cosas a ver qué es lo importante de este ejercicio que hay métodos que son de la clase padre habilidad especial no lo es pero mostrar información y cambiar salud sí eso lo tienen todo ¿ves? yo puedo mostrar info de un guerrero y de un mago pero la habilidad es distinta por eso la defino en la clase hijo los guerreros tienen una habilidad distinta de los magos entonces cuando llegamos a la habilidad especial de uno me hace una cosa distinta que la del otro este ejemplo más simple no puede ser y mejor